¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Dios te re-bendiga, hermanazo del alma. Richi te llamás, ¿no es cierto? Sí, así me dicen mis amigos. ¿Y yo te puedo decir Richi? Claro, claro. Gracias, muy amable, Richi. ¿Qué haces, querido? Bueno, ¿quién sos, de dónde venís y hacia dónde vas? Contame. Soy un venezolano que vive en Estados Unidos. Mirá, ¿qué estás, laburando, hermano, que estás con ese coso amarillo? Sí, sí, sí. ¿De qué laburás? Tengo un pequeño break y nada, estaba pidiendo que subiera un protestante y... Sí, ojo, a charlar con la mejor de las buenas ondas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si puedo también. Hace como un par de semanas hablé contigo también en el aire. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Me sonaba familiar tu cara. Me sonaba, como si fuera que yo oigo tu cara, ¿no? Pero me parecía familiar tu cara, querido. Bueno, seguramente tenés pocos minutitos. Contame brevemente qué querés mencionarnos, amigo. Sí, solo quería preguntar cómo sustentan ustedes la posición de que son la única iglesia verdadera. Y porque, mirá, esto, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Jesús fundó solo una iglesia. En eso los dos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Esa iglesia es una institución visible a través de sus jerarquías. Ahí sí hay una pequeña discrepancia, pero continúa. Mirá, te doy un ejemplo bíblico. ¿Los apóstoles eran la jerarquía de la iglesia primitiva? Claro. Y bueno, son una institución visible. El ministerio apostólico era una institución visible que se transfiere en los obispos. Los apóstoles ordenaron obispos y los obispos eran la jerarquía visible de la iglesia primitiva. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dicen en el libro los hechos eso. Sí. Bueno, esa es la razón por la cual yo digo de que es una... A ver, iglesia no solamente significa esto, pero en este contexto es una institución visible, establecida por Cristo. Primero los apóstoles, los apóstoles establecen obispos, obispos y así en una cadena ininterrumpida hasta el siglo XXI, hasta en la actualidad. Por eso, ya cierro, ya cierro, ya cierro. Mirá, entonces, dado esa institución ininterrumpida, esa sucesión ininterrumpida, podemos nosotros retroceder en el tiempo y decir, che, loco, la verdad, esta es la iglesia. Como lo dice Jonathan Ramos, protestante que no quiere hacerse católico, ¿se acuerda? No sé si lo viste, en mi diálogo con él, él dice, como creo que él es profesor de historia, o tiene una formación académica en historia, él dice, sí, es innegable que esta institución católica es la misma fundada por Cristo, o sea, esa sucesión es ininterrumpida. Entonces, es lo mismo lo que yo estoy diciendo. Sí, mi pregunta es cómo conectas eso con tu iglesia católica romana. Bueno, a través de... Y cómo asumes que es la misma, ¿por qué? Bueno, reitero, o sea, fíjate lo siguiente. Si los apóstoles instituyen obispos, obispos, instituyen obispos en la siguiente generación, obispos, instituyen obispos, independientemente de si hicieron las cosas bien, hicieron las cosas mal, si cometieron pecados, si no los cometieron, sí, independientemente a eso, la legitimidad de la institución se encuentra presente en cada una de las generaciones. ¿Se entiende? Porque hay una sucesión ininterrumpida. Esto lo podemos notar tanto en la iglesia católica, la cual yo formo parte, sujeta al Papa, como también en los ortodoxos. Los ortodoxos también tienen legítima sucesión apostólica. Entonces, esta ininterrumpida sucesión que viene desde los apóstoles es lo que legitima. Después, es otra la discusión, si vos me decís, che, mirá, pero el Papa tanto hizo una macana terrible, bueno, no está bien, eso es otra discusión. Pero que son legítimos, son legítimos. No sé si puedo responder tu pregunta. No, 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 porque, o sea, porque tengo la pregunta. Primero porque, este, no sé si tú abrazas el Concilio Vaticano II, el Fratelli Tutti, el llamado al ecumenismo y todo esto. Necesariamente lo tengo que abrazar. Yo lo abrazo como buen católico y lo tengo que abrazar como buen católico, claro. Con más razón. Si hay un llamado a tender puentes, ¿verdad? Y tú te pones desde una posición de superioridad que solo tú asumes, ¿verdad? Y tú dices, te voy a decir por qué la posición de superioridad. Tú dices que tú eres la única iglesia verdadera. No, yo, la iglesia católica. Yo formo parte de la iglesia católica. O sea, que la iglesia a la que tú perteneces es la única y verdadera que tiene la plenitud de la fe, ¿verdad? Y cómo tú vas a atender puentes con alguien desde esa posición. Y peor aún, si tienes una posición donde dices que es infalible. O sea, tú te sientas a hablar con alguien y le dices, es como un ejercicio de catarse. Sí, te entiendo. Y todo lo que quieras, pero ya mi verdad está definida. Es que ahí es donde yo digo, bueno, el tender puente no es equivalente a relativismo. El tender puente es ser tolerante y tener empatía con el otro para tratar de trabajar en pos de la unidad de la fe, ¿no? Para reconstruir esta ruptura que históricamente ha ocurrido con diferentes comunidades o grupos cristianos. Eso es tender puentes. De hecho, yo te invito a vos a ver si hay algún, no sé, concilio o documento católico que diga, no, mirá, la verdad es que nosotros no tenemos que decir que somos la única iglesia fundada por Cristo, sino que hay más iglesias. No, la iglesia católica reconoce ser y afirma, profesa ser la fundada por Cristo. ¿Está bien? Ahora, obviamente el tender puentes tiene que ver con crear estos diálogos en donde conversamos, nos comunicamos, nos pasamos información y yo trato de alguna manera de iluminarte a vos y vos de alguna manera también me contribuís con algo que seguramente a mí también me sirve. Por dar un ejemplo, yo aprendo mucho de los evangélicos de la iniciativa que tienen para compartir el evangelio, las escrituras, predicar a Jesús y demás. Entonces, podemos cooperar, trabajar juntos para un montón de cosas, como por dar un ejemplo, causas sociales, culturales, el tema del aborto y cosas por el estilo. Entonces, ¿hay empatía? Claro. Tendemos puentes. Bueno, la forma de tender puentes es para unir y unidad no es rejunte. Unidad es unidad, unidad de criterios, unidad de fe, una sola fe. Entonces, esta única iglesia fundada por Cristo predica una sola fe. Y ese es el trabajo que tiene que llevar a cabo el católico, en ofrecer las razones de la esperanza que hay en cada uno de nosotros para tratar de persuadir a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Ahora, y con esto te cierro y te dejo. Vos me citaste el Concilio Vaticano II. ¿Hay alguna afirmación en dicho concilio en donde se reconozca que no hay una sola iglesia, sino que son varias? Esto no es superioridad. Ojo, esto no es superioridad. Esto es verdad. De la misma manera que vos podés, por dar un ejemplo, vos que sos evangélico seguramente amás predicar el evangelio. Y seguramente si se te pusiese delante tuyo una persona trans, vos quisieras compartirle a Jesús a esa persona trans. Pero no por eso le dejas de decir la verdad. Che, disculpame, vos no sos biológicamente una mujer. Vos sos biológicamente un hombre. Te amo, deseo acompañarte. Sé que el proceso no es para nada fácil, pero la verdad te la tengo que decir porque justamente te amo. Bueno, pasa lo mismo acá, hermanito. Qué bueno que pones el ejemplo de la persona trans, porque ilustra muy bien cómo nosotros percibimos la posición católica. La posición católica es una posición autopercibida, en la cual él solo se asume como la única, verdadera y toda la legitimidad que ella misma se autoconcibe. O sea, cuando tú hablas con otras, nosotros creemos que la iglesia es una. Estamos claros en eso. Pero es diversa. Y de hecho, desde el siglo I es evidente que era diversa y que había muchas sedes, habían patriarcados, y que uno de esos patriarcados era el patriarcado occidente, el patriarcado de Roma, ¿entiendes? Sí, yo entiendo que esto es... Diversidad cultural hay, ¿eh? De relato a ustedes, pero escúchame. La posición que yo le reclamo a ustedes es esa posición soberbia donde, como la persona trans, él mismo se asume como una realidad que él solo ve. El católico solo ve. Ustedes se autovalidan a ustedes mismos, pero sin embargo, con la realidad histórica, con la realidad bíblica, con otras realidades de otras visiones cristianas, ustedes no están validados en lo que ustedes creen. Y cuando hay ese choque, cuando hay ese choque, es que ustedes... Es que es muy parecido hasta con las personas trans. Ustedes, cuando uno les demuestra la verdad, o la verdad que nosotros apreciamos, ustedes apelan a que son anticatólicos... No, mirá, mirá, te explico dos cosas. Número uno, vos tenés razón, hay diversidad. A lo largo de la historia cristiana ha habido diversidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué querés decir con diversidad? ¿Diversidad quiere decir que uno cree en A y otro cree en no A? No, eso no es diversidad. Eso es división. ¿Está bien? Hay unión doctrinal, hay unidad doctrinal. Todos creen lo mismo. Y eso es un factor característico de la única iglesia fundada por Jesucristo. Que tiene que haber unidad de criterios en cuanto a la fe. Por eso se predica una sola fe. Ahora, hay diversidad cultural. Y esa diversidad cultural manifiesta, a través de su cultura, lo que cree. Por dar un ejemplo, la iglesia católica está compuesta por 24 ritos. Estos 24 ritos son formas de expresar su fe atendiendo la cultura y el momento en el que se encuentran las diferentes comunidades católicas. Pero comunican una misma fe. Entonces, en ese sentido, yo te puedo entender y te concedo. Sí, hay diversidad. Pero no diversidad en cuanto a lo que se cree. Nunca ha habido eso. Y siempre que han habido disputas, claro que han habido disputas a lo largo de la historia del cristianismo, siempre se han resuelto y tratado de resolver por medio de concilios y cosas por el estilo. Porque, nuevamente, la iglesia es una y como una tiene que guardar una sola fe. Tiene que profesar una sola fe. Y, por ende, respecto al tema del trans y la realidad, claro, o sea, mis afirmaciones tienen que corresponder con la realidad. Si vos sos biológicamente un hombre, no me podés decir que sos una mujer. ¿Por qué? Porque tu discurso contradice la realidad. La realidad biológica, en este caso. Bueno, en este caso, cuando yo te digo, comenzando, remontándonos a lo que fue el inicio de nuestra conversación, vos me dijiste, ¿cómo sabés que tu iglesia es la verdadera iglesia? Yo te dije, bueno, la institución visible, porque en este marco estamos utilizando la palabra iglesia, la institución visible es una desde el siglo I. Y te lo mostré a través de la institución de los apóstoles, los obispos y los obispos que le sucedieron hasta el siglo XXI. Entonces, esa es la realidad. La realidad histórica es lo visible de esta sucesión apostólica que se remonta al siglo I. Por ende, es legítima la afirmación de la iglesia católica cuando dice, mirá, nosotros somos la misma institución que fundó Cristo en el siglo I. Primero, independientemente de las críticas morales y que pueda llegar a ser en algunos momentos en la historia, somos la misma institución. ¿Por qué? Porque, o sea, correspondemos con esa realidad histórica. Es un hecho histórico que Cristo funda en una institución visible. Y esta institución visible, a lo largo de las generaciones, se va sucediendo a través de la institución de nuevos obispos. Entonces, hay una realidad. Hay una realidad que coincide y está en armonía con el discurso católico. ¿Se entiende? Entonces, por eso tu crítica no aplica en este caso. Sí. Quería comentarte sobre eso del criterio de antigüedad que estás usando para legitimar tu congregación. ¿Ok? O sea, tú dices que nada más por el criterio de antigüedad es un criterio de validación. No. Es uno de los criterios. Dijiste que pudiera... No, pero no tiene que ver solo con antigüedad, por las dudas. Aparte que dijiste que era una institución visible. Nosotros también somos una institución visible. Nosotros no somos invisibles. ¿Ok? Cuando te hablas nosotros, hablo del mundo protestante. ¿No todos los protestantes van a estar de acuerdo con eso? ¿No? Está bien. Vos pensás así. Y te respeto. Pero no todos los protestantes van a pensar eso. Todos están de acuerdo en que hay una institución visible, incluso católica. Y hay una invisible. Eso estamos de acuerdo tanto protestantes como católicos. La institución visible, nosotros somos una institución visible. Nosotros tenemos templos, tenemos organizaciones, tenemos sociedades civiles. Pero Cristo, mirá, pero cuando hablamos de institución visible, hablamos de aquella institución fundada por Cristo, no por hombres. Los templos, no es de lo que estamos hablando los templos. Estamos hablando de la institución, de las jerarquías en la iglesia. ¿No es cierto? De esa autoridad establecida por el mismo Cristo. Un hombre no puede instituir arbitrariamente sin haberlo recibido previamente a quien se le antoje. Por ende, estamos hablando de estas autoridades. Estos individuos que legítimamente reciben esta autoridad de otro que ya la poseía antes. Esto, vos no lo tenés, hermanito. ¿Según quién? Bueno, está bien. Puede ser que yo esté equivocado. Suponete que yo estoy equivocado. Demóstrame que tu iglesia está conectada históricamente con esa institución visible fundada por Cristo en los apóstoles. Pero es que la discusión para mí es secundaria. El hecho de que tú muestres, como en tu caso muestras un pedigrí o una línea de sucesión, y que pones en segundo plano, cosa que no hizo el apóstol Pablo, el tema moral. Porque el apóstol Pablo, cuando él dijo que iban a ordenar a obispos, él no le dijo, ah, bueno, sigan la línea de sucesión y no importa la parte moral. Él legisló en la parte moral. Yo nunca dije que no importa la parte moral. Tú sí dijiste, independientemente de la parte moral, si hay buenos o malos obispos, nosotros tenemos que mostrar una sucesión, una línea sucesoria. ¿Me entendiste mal entonces? La parte moral, usted lo dijo. No, pero no en el sentido en el que lo estás planteando. No en ese sentido. Claro que la parte moral va a ser súper importante, pero no en el sentido en el que lo estás planteando. Yo estoy hablando de esa, conectar históricamente esa primera institución fundada por Cristo, por, con, perdón, esta del siglo XXI. Entonces, independientemente de los casos individuales a lo largo de la historia que pueda llegar a vos, decir, che, mirá tal obispo lo que hizo, o mirá lo que hizo tal persona, o tal otra, eso no delegitima, perdón, a la institución en sí. Lo que tiene que hacer ahí la iglesia es tomar cartas en el asunto con el individuo particular. Ok. Entonces yo te digo a ti, en tu línea sucesoria, en la línea de sucesión de tus obispos, ¿verdad? ¿Hay alguno que esté moralmente incapacitado o condenado? La verdad, ahí me mataste, no sé si te puedo dar un ejemplo. Hay muchísimos, no voy a hablar de muchísimos, porque hubo muchísimos papas buenos, pero hubo varios malos ejemplos de papas también. Papas asesinos, papas fornicarios, pseudopapas, antipapas, y papas impuestos por mafias. Y tú quieres hacer entender de que, porque tú muestras esa línea, ¿verdad? Eso los legitima de alguna manera. Y la parte que nosotros, en ese particular, le recriminamos a ustedes es que moralmente no están legitimados, ¿verdad? Y si muestran algún tipo de sucesión, en ese momento, con un papa, con estas características, tuvo que haber sido rota. Pero vos fíjate un caso que es clave. Hubo también apóstoles, hubo apóstoles que fueron ladrones. Y no por eso dejaron de ser apóstoles. Pero fueron regenerados. Se murieron ladrones. No, pero, bueno, no. Fueron regenerados. Claro, pero vos fíjate, pero no estoy hablando de la regeneración. Acá vos me estás cambiando de tema. En el tema de fornicación hubo un papa asesinado. Claro, escuchame una cosa. Yo no estoy hablando de regeneración, ¿eh? Regeneración es otra cosa. Yo estoy hablando de la legitimidad. La legitimidad de la institución en sí. O sea, hubo apóstoles, como el apóstol Juan, dice el apóstol, perdón, el apóstol Judas, dice en el Evangelio de Juan, que él sustraía de la bolsa. Él era ladrón. Jesús sabía que él era ladrón. Jesús lo sacó del apostolado por ser ladrón. Querido Santi. No, te pregunto, honestamente. ¿Tú sabes cuál fue el destino final de la apóstol? Sí, totalmente. ¿Cómo la historia lo condenó? Totalmente, totalmente. Entonces, no puedes poner ese ejemplo. Pero Cristo lo sacó del apostolado. Yo lo que, yo lo que, es que él estaba predestinado a tener una función. Bueno, no, está bien. Y es que esa es la explicación que vos le das. Y tranquilamente también puede aplicar a los malos obispos. Vos encontrás un mal obispo. ¿Por qué Dios no lo saca? Yo te podría decir lo mismo, porque está predestinado a una función particular. Mirá qué fácil. O sea, que la función de ese obispo malo era romper con la moralidad. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo estoy diciendo que yo podría dar la misma respuesta que está dando vos al caso de Judas. Pero, o sea, escucha. Ustedes se atan de una línea de sucesión, ¿verdad? Que la verdad, a poco aprovecha. A poco aprovecha. Lo que muestra es una especie de pedigrí, ¿verdad? Histórico. Pero el apóstol Pablo decía que no perdieran tiempo en esas genealogías interminables, porque de nada son beneficiosos. ¿De qué te beneficiosas? Hablando de los judíos, ¿no? ¿Ah? Hablando de los judíos. Sí. Ah, ok. Es otro caso. Eso es otra cosa. Yo lo transpolo a la iglesia. Bueno, pero eso es arbitrario. Es que no estás tomando el fondo de la... Si no, no pudieras transpolar nada de la... No, pero es que son dos casos completamente distintos. Uno es cuando Pablo habla de la genealogía, refiriéndose particularmente a los descendientes de la carne de Abraham. Y otra cosa es la sucesión apostólica. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, yo entiendo de que hay veces de que vos puedas utilizar como analogía un pensamiento para traer luz respecto a otra cosa. Pero no cuando son temas tan distintos, hermanazo. Por otro lado, recordemos también el caso de Pedro, hermano. El caso de Pedro. Pedro negó a Jesucristo. Tres veces. Vos me haces... Bueno, pero se arrepintió. Bueno, no está bien. Se arrepintió. Ahora, hay muchos casos en donde hubo obispos, representantes de la iglesia católica, que hicieron muy malas cosas, que cometieron pecados. Y a vos, ¿qué te garantiza de que Dios no los perdonó porque se arrepintieron de corazón? Pero es que no los perdonó. No los perdonó ni la propia iglesia católica. Tú tienes papas excomulgados. Papas anametizados. O sea que, en teoría, tú tienes papas ardiendo en el infierno. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú me muestras a mí una línea de sucesión y la muestras con orgullo, esa es una línea manchada. ¿Entiendes? Y, o sea, si en algún momento tú tenías algún tipo de sucesión, cuando tienes un tipo de estos elementos, la sucesión se rompió. ¿Me entiendes? Mirá, vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia a un punto que vos... Me encanta este problema que me está trayendo la sucesión y me gustaría resolverlo con la Biblia. Y yo sé que vos no vas a estar en desacuerdo. ¿Cómo se identificaban a los obispos? ¿Cómo se identificaba a un legítimo obispo en la iglesia primitiva, hermanazo? Obispo, sabemos que es equivalente a pastor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo se identificaba a un verdadero obispo? ¿Un verdadero obispo? Un legítimo obispo, claro. ¿Cómo se lo identificaba? Es que había varias formas de identificarlo. Bíblicamente, dale. ¿Bíblicamente? Te escucho. Sí, te escucho. Bíblicamente. Pablo decía que él no vino con palabras finas, sino con el poder del Espíritu Santo. Ajá. Eso es un buen indicador de que él es un obispo. ¿Pero que todos los obispos tenían que hacer milagros? No, no. Bueno, entonces, por eso. ¿De qué manera se identificaban a los legítimos obispos? Algo que tenga que ser común para todos, aplicable para todos. ¿Cuál es la manera bíblica, hermanazo? Te dije una. Te dije una. Pero me dijiste los milagros. Por su propio cuerpo, es correcto. Bien. Que tenga que... No, pero no. ¿Qué querés decir por su propio cuerpo? Por el cuerpo magisterial que lo haya ordenado. Es correcto. Fantástico, fantástico. Me encanta, me encanta. O sea, se identificaba a un verdadero obispo dependiendo de la legitimidad de su ordenación. ¿Y cómo sabemos si la ordenación era legítima si había sido hecha por otro legítimo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero... Bien. Estamos de acuerdo. Ahí te ataco un momentico. Un momentico nada más. El hecho de que haya sido ordenado de manera legítima no lo legitimaba él. Es decir, eso no garantizaba que él vaya a ser un obispo. ¿Me entiendes? A ver, bíblicamente. Necesito texto bíblico. Pásame algún ejemplo bíblico para lo que estás diciendo. El mismo Judas es un ejemplo bíblico. O sea, el hecho de que él ha sido ordenado por Jesucristo no significa que haya sido un apóstol genuino. ¿Entiendes? ¿Pero cómo que no lo fue? ¿Fue un apóstol genuino, hermano? No. En su función... Judas hacía milagros, hermano. Escucha, lo que te quiero decir es que el hecho de que haya sido ordenado no significa que sea... Que haya actuado bien. Eso es lo que estás queriendo decir. Que haya actuado bien. Pero nadie está diciendo eso. Yo no estoy discutiendo eso. Reitero. Pero es que ya va. El hecho de que haya actuado mal sí lo delegitimiza. ¿Me entiendes? Ahí sí. Entonces tú puedes ser, tú puedes ser, tú puedes ser un obispo ordenado, ¿verdad? Y por tus acciones delegitimarte. Eso es perfectamente válido. Claro, está bien. Ponele, no sé, de que de repente hay un caso en donde un obispo ordenado, apostata de la fe. Bueno, está bien. Sí, claro. Está bien. Esa te la concedo. Por el bien de la discusión te la concedo. La garantía no es total. Eso es lo que quiero que... Bueno, no, pero para... La garantía no es total de que, porque haya sido ordenado por un cuerpo magisterial, no es una garantía total de que vaya a ser un buen obispo. No, nadie dice eso. Pero nadie está diciendo eso. Mi argumento no es ese, hermanazo. Sí, pero el mío sí. O sea, lo que te estoy diciendo es que se puede legitimar él mismo. No, no, no. La legitimación, la legitimación parte o comienza a partir de la ordenación. Dependiendo de si es una legítima ordenación, recordemos. A ver, mira, te hago una pregunta concreta. Mira, alguien aparte de los apóstoles en el libro de los hechos. Perdona, perdona. Antes que siga. Mira, te recordé que Pablo no lo ordenó nadie. Y él dice que él, por el poder del Espíritu Santo, que él manifestaba... ¿Y Jesucristo? ¿Cómo nadie? No por ningún cuerpo magisterial, que es lo que... Bueno, pero también los apóstoles. Yo te podría decir lo mismo respecto a Pedro. ¿Quién ordenó a Pedro? Y Jesucristo. ¿Quién ordenó a Tomás? Y Jesucristo. ¿Y quién ordenó a Pablo? Jesucristo. Porque ellos son los apóstoles, los primeros en la línea. Sí, pero o sea, hubo, hubo, como te digo, hubo testigos de esa ordenación. La ordenación de Pedro no fue, fue una ordenación, o me equivoco, la ordenación de Pedro, de Pablo, fue una ordenación, este, no fue presenciada por los demás apóstoles. No importa, pero es reconocida por los demás apóstoles, como legítima. ¿Qué cuerpo magisterial lo legitimó? Pedro, Juan, Santiago, Libro de Gálatas, extendieron sus manos, estrecharon sus manos como símbolo de amistad, lo legitiman, o sea, reconocen el llamado apóstolico de Pablo. ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la Biblia no es muy clara al respecto, pero entendemos de que es a causa de haber creído que se encontró con Cristo resucitado. No, la Biblia, la Biblia es clara. Él, él se legitima porque él hacía, él tenía una doctrina que era cónsona con la de ello y porque él manifestaba los dones del Espíritu Santo. No, 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 no. Porque habían personas en la iglesia primitiva, mirá. No, 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 no. Porque en la iglesia primitiva habían... No, 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 no me chamulles, hermano. En la iglesia primitiva habían personas que hacían milagros y no eran apóstoles y habían personas que enseñaban y no eran apóstoles. El hecho de enseñar la misma doctrina y hacer milagros no era garantía de que una persona era apóstol. La garantía o la legitimidad de su apostolado era el contacto directo con Cristo resucitado y que de Cristo había recibido dicho apostolado. Entonces, lo que hacen los apóstoles es reconocer este evento histórico. Reconocen de que Cristo mismo establece el apostolado en Pablo. Y cómo eso se justifica, ahí sí, mediante la doctrina, mediante los milagros, pero reconocen el hecho histórico. Ok, Santi, ahora te traslado la pregunta. Bueno, dale, vamos redondeando así dejamos pasar a más gente, ¿te parece? Vale, vale. Dale. Ese mismo criterio no se le puede aplicar a un pastor evangélico hoy día. A menos que me demuestre que se le apareció Jesucristo resucitado y tu pastor, ¿le pasó a eso a tu pastor? Hay muchos pastores que le ha pasado eso, que son... Nombrame uno. Que son llamados al... Uno. ¿Cómo que uno? Nombrame uno. Un pastor a quien Jesucristo resucitado se le haya aparecido y le haya encargado el apostolado. Uno. Pero es que la mayoría sienten ese llamado de alguno... No, bueno, bueno. Yo sentir, yo siento cosas también por ella. O sea, no se trata de sentir, se trata del hecho real. Nombrame uno. Lo que quiero es que... Bueno, mi pastor. ¿A tu pastor se le apareció Jesucristo? Sí, él se le apareció en sueño, no hay problema. Ah, bueno. Bueno, yo... Pero si se trata de soñar... Si se trata de soñar, hermano... Bueno, está bien, ok, ok. Entiendo. ¿De qué iglesia sos, hermano? Para saber. ¿De qué iglesia sos? Si es posible. Ok. Quiero que rescates que la manera de legitimar, ¿verdad? Es como tú bien dices y como bien sacan pecho los católicos, es por un cuerpo magisterial, está bien. Y otra es porque Dios mismo los respalda. Ejemplo, Pablo. El mayor ejemplo de eso es Pablo. Y de la otra son todos los apóstolos. ¿Ok? Ok. Creo que de ahí los dos podríamos estar de acuerdo en ese criterio. Ok. Ok. Bien, hermano. Querido, de verdad, me encanta charlar con vos y sos un genio y sos muy educado y te agradezco mucho por tu tiempo. Simplemente lo que pasa es que para ir aceptando a otra gente, ¿viste? Te mando un fuerte abrazo, hermanazo, y seguí con el laburo. No quiero que tengas problemas en el laburo por mi culpa. Estoy bien. Tengo un tiempo libre, pero está bien. Dale. Dios te bendiga, hermanazo. Un abrazo enorme, genio. Por favor, por favor. No sientan que porque nosotros saquemos errores, lo que consideramos errores católicos, significa que nosotros seamos anticatólicos. Por favor. Ok. Y sí, y yo no creo que sea así. Yo no creo que el protestante que quiera recalcar desde su punto de vista un supuesto error católico, yo no creo que sea anticatólico. El anticatólico es otra cosa. El anticatólico es otra cosa. Tampoco sentimos odio hacia el... Yo no haría una generalización. Yo no creo que vos sientas odio. Hay personas que sí sienten odio. ¿Vos no o no creo? Yo creo que la gran mayoría tampoco. Yo creo que la gran mayoría tampoco. Ok. Eso sería otro debate. Tampoco sentimos hacia María ni nada por el estilo. Por favor, abandonen esa posición victimista. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Ok. Yo desde esta acera les digo que no es así. Dale. Te mando un fuerte abrazo, hermanazo. Saludos, bendiciones. Dios te rebendiga. Chau, chau.